Y definitivamente las redes no perdonan. Y supuestamente la gente ya encontró la razón por la que Darlene y Sensei perdieron. Y no es una más y una menos que, según la gente, por habladores, porque todo el tiempo se la pasaban subestimando y hablando de los otros y creyéndose los mejores. Supuestamente esto fue lo que les costó el título a los participantes más destacados del desafío y la copa. Que por estar hablando tanto, miren lo que les pasó. Que Darlene era una de las que hablaba, criticaba, juzgaba. Igualmente Sensei, que todo el tiempo decía que no le importaba la plata. Pues como no quería la plata, la plata le huyó. La plata le huyó y le dijo, no, pues usted no quiere plata. Chao, chaolín, me doy para donde Kevin que sí quiere plata. Lo cierto es que este desafío dejó muchísimos comentarios en redes y es tendencia. El desafío en ese momento es tendencia a la gran final. Muchos y en su mayoría están felices de que el ganador haya sido Kevin independientemente de que haya tenido su enredo amoroso. La gente siempre destaca que es un excelente competidor. ¿Ustedes qué opinan?